Muy buena gente, es Warchi Estamos aquí en una clase just Estamos con Fer y George ¿Cómo estamos, chavales? ¿Pero eres Warchi o Spooky Warchi? Warchi, Warchi, Warchi Ah, vale, vale Estamos celebrando el Halloween Estamos aquí de Halloween Con set up de muros, eh Se ha quedado festificado Se ha quedado de piedra el tío Se ha quedado de piedra Aquí es fila, aquí es fila Empiezan los muros Vale, ahora le dasheo yo, eh En cuanto dasheo ella Pues no puedo dashear, gente ¿Lo matas tú? ¡Ay, no veo que me he escuchado, Warchi! Está, 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 está Entro, entro, entro ¿Ganatos? Está gastado también, eh Cuidado, cuidado, cuidado Está solo, está solo Estoy aquí, estoy aquí Hago bodyblock Cuidado Le pego Vale, le vuelvo loco Ahora está biche Le voy a stonear Vale, el bulking No es que vaya a hacer mucho Por su compañero, eh Hago bodyblock, bodyblock Yo solo miro, venga, chaval Vamo, vamo, vamo Yo no puedo hacer mucho más Tiro freeze ¿Muere el tío? Vale, nice Yo aplaudiendo Mira esto, loco ¿Muere? ¡Oh, boy! ¿Aguantáis, no? ¿Aguantáis? Nice Vale, lo bueno es que somos Setup de muros Y nadie tiene el muro subido ¿Sabes? Nada más empezar O sea, lamentable, tío O sea Nadie ha puesto un muro En esta setup de muros, tío O sea Somos lamentables Ha sido muy troll, tío Al inicio Joder, pero es que han venido A pelear en puto red ¿Quién coño viene a pelear En puto red? O sea Es la hostia esto Me gusta, me gusta las just Me gusta las just Gente, las clásicas ¿Estás bien, Ferrer? Ay, Dios Me he reído mucho, tío Viendo como Yo pensé que iba a ir más sobrados Pero no veía que bajara, tío El pavo ese No, pero si hay aquí ¿Quién hace daño, tío? O sea Yo tengo muro, eh Yo tengo muro también, eh Hostia Hostia, menudo muro Que me he comido, la verdad Lo he visto, lo he visto Yes, potente, potente Es el instant casting, tú El instant casting, tú No sé ni ponerme Oye, Taranto Es como que va muy a su bola, ¿no? O sea Yo tengo el muro ya Es verdad No se han hecho bufos, ¿no? Dios Tengo el muro, eh No, dura poquísimo esto Claro, claro No se han hecho el red Porque han venido a pelear Bueno, yo no le he quitado tanto, eh Estaba reventado ya ¿Le meto un muro? Si quieres Dios No puede mirar Yo no tengo defensa Le meto un muro O sea, está bajo Thor Bueno, me voy a subir el 1, creo yo Mejor que el 3 Vale Si salen un poco Yo voy, eh ¿Puedo un muro? Igual no va Pues no Oh, ¿tú sí? ¿O qué hay? Es que no tengo Los tengo en instant casting Estamos haciendo unas maravillas Voy a quitarme Voy a ponerme en normal casting Voy a ponerme en normal casting En el muro, te lo digo Porque La verdad es que Igual necesitamos un arquitecto, eh Porque los muros No están siendo los mejores Mira, mira este muro Es el mejor Es que, tío El puto bicho este Hay que jugarlo con normal casting Tío, el muro Al menos, tío Es que el instant En el muro Sí, hombre A ver, igual te la juegas No, está feo eso Hijos de puta No, no Este no daba un muro O sea, directamente No veo nada Encima con esta skin Que gigante Directamente Hasta el momento, tío No se han estorbado más Es que no se ve No se ve con esta skin O sea, no veo Donde tengo el puntero ¿Sabes? Para tirar bien los muros Pero al menos Con la imagen entera del muro Pues es donde tengo que colocarlo ¿Sabes? Pero en instant casting No coloco un muro bueno Ni de coña, tío Ya, ves Tranqui, tranqui Ya ha vuelto el murito Ya ha vuelto el murito, tú Entro con blink freeze Yo no estoy Vale, vale, pues espero Bueno, pero Queda el encerre la última Está ahí bien, eh Pero es que no llego El guardi se ha ido a parla Qué muerto, gente Uy, pero Este no se tira, eh Ni siquiera Se ha caído en mí Inmune, eh Os va, os va el tanato Vaya muro, eh No tengo mana para nada Es lo malo ¿Tienes el uno, George? Dale la última No me lo creo, tío No me lo creo Vaya castaña me la he pegado Y ahora No, porque no tengo blink El George está reventado Está entrando en combate 5-0, tío, George Se está llevando otra ¿Quién es el cabrón? Vamos aquí todos Haciendo lo que podemos, tío Haciendo los KS, tío ¿Verdad? Top Dama, seguro, ¿no? Sí, está reventando Está cargándose a todo el mundo, tío Mira, mira Se carga la gente el solo Se carga los dos Venga De tranquis De tranquis el George Está mirándolo yo de lejos En plan a ver qué hace Y se carga todo Pues ya está ¿Meto un muro? Voy a la base Mira qué muro, mira qué muro No ¿Otro muro? No, el mío, ¿eh? Tuyo sí, tuyo sí, buena Hostia, vaya puck, tú Estoy tanqueando yo Sí, sí, yo me he hecho para atrás He visto que no tanqueaba yo Y he dicho, bien, bien Sí, me he quedado un ratito Para ir a ver si... Bien hecho, bien hecho Oye, gente Necesito un poco de apoyo, quizás, ¿eh? Yo me voy Me he encerrado con este tío Me he encerrado con este tío En plan ¿Lo matas? Estoy muerto, estoy muerto Ha llegado el Vulcan, tío Ha llegado el Vulcan Está bastante tocado el tío, por eso Bueno, ya está full Está full el tío ¿Tienes el 1, Ferrer? Es que pero... Ahí hemos llegado, ¿sabes? Era una cosa o la otra A ver, la verdad es que he confiado En que podía ganar el 1 contra 1 Y podía Pero no ha sido un 1 contra 1 Bueno, yo creo que tenemos que dejar a George jugar solo Sí Yo, de hecho, voy dándole al F6 ya Total, si George ya se encarga del trabajo sucio ahí Se carga a todo el mundo, tío Hace la limpieza Mira eso, tío Mira que los tíos están reventados, tío No, se ha asustado Hay prioridades Y la prioridad era sobrevivir, ¿no? Yo me estoy haciendo un runic, tío La prioridad es sobrevivir Al final el que debería ir a daño Va tanque, ¿sabes? Así es o la actitud Pues sí La verdad es que es un poco random, ¿eh? Nosotros vamos a daño Pero estamos locos Porque solo necesitamos el daño de George y ya está O sea, así funciona Tengo ulti, ¿eh? Bueno, me voy a hacer el red Ya le doy Tereza, tú, ¿por qué me ha pegado a mí la torre? Si había 40.000 minions Algo ahora se ha hecho mal, ¿no? Ya, ¿me tiro bling? ¿Me necesito bling freeze o qué? Venga, yo tengo ulti Estoy aquí contigo en la izquierda Pero no hay nadie, tío Se ha nido pa' aquí Se ha nido a su blue Se ha nido a su blue Vale Voy a hacer el red de ellos Vale, sí Voy a hacer una cosa Que es poner aquí un war Quizá van al red ahora, ¿eh? Porque aquí no está nadie Es que la... ¿Cómo se dice? La ulti de torre en este mapa Pues es lo que es Vale, no me ha visto No me ha visto No me ha visto ¿Le dais? Yo creo que sí que le damos, ¿eh? Tengo ulti en tres Nada, está muerto ¿Lo matas tú? Claro Lo matas tú, ¿eh? A ver, gente Yo necesito apoyo Vamos a ayudar al warchi Espera, limpiamos la wave Esa es ¿Hijos de puta? ¿O en stun? Va a morir ese ¡Uh, un momental! Ha tirado ulti, qué cabrón Se pira ¿Te ayudas? Bueno, se pira Se pira para mí, creo Se pira para base Este está más muerto Bueno, a ver Esta señora Yo me largo, gente ¿Os encarguéis vosotros del trabajo sucio? ¡Vaya, Cate! ¿Qué es eso? Pero si estaba full, tío En mi historia Pero va hasta ahí, ¿eh? Si estaba full, tío El pavo ¿Dónde va? ¿Qué hago de lifesteal clásico, tío? A ver Voy para allá Voy para allá Tú qué tienes para pegar, la verdad No sé si tienes mana para pegar algo No tengo mana, la verdad 140 Es como lamentable Pero es que a mí Ellos somos peor, tío O sea Puto mío Me han hecho bodyblock, tío Me han puesto medio en plan Tú no pasas por aquí Yo pues no paso, tío No te rayes Ahora vengo Uff Es Martillo Torque Esa esquina A mí me pareció que iba como lento, tío Te lo juro Puede ser, puede ser Puede ser, ¿no? Hacen pelea aquí Me vende, me vende, me vende Me vende, me vende, gente Me vende A ver, me ha sobrado, tío A ver, si solo necesitamos a George Dios, socorro Luego ya Míralo, mira Blink Y toma Lo tienes fácil, ¿eh? Lo tienes fácil De la mano, tío No necesitamos que llegue George No necesitamos nada más, tío A ver, ¿le ponemos aquí unos muros? Pues sí Vamos a meterle muros Oye, yo Hostia Pa' que se diga luego, ¿no? Pa' que se diga luego La verdad es que La verdad es que podemos meter unos buenos muros De encerranas tremendas, o sea Primero meto yo el muro Y este porque ha quedado del otro lado Que si no hubiera quedado precioso Exacto, exacto Le meto yo el muro Voy a subirme un poco el muro ahora, ¿no? Tengo la ulti ¿Sí? ¿Me apoyáis? A ver, le meto el muro No, ha saltado Dios, pero se ha muerto ya Sí Bueno, estoy tanqueando Voy a hacer mi aporte de daño ahí Se ha muerto ¿Qué? ¿Qué? ¿Me lo he cargado muerto? ¿Y con la vuelta? Cojones O con la ida, yo qué sé Yo le estaba pegando Y se ha muerto de repente, tío No sé qué ha pasado ¿Gana de matarnos? Sí, sí ¿Le meto un muro? ¿Tú tienes un muro? ¿No tienes un muro tú? A ver si me tira un blink o algo Mira, mira, mira ¡Ulti! ¡Aaah! Era por George Pero vamos, descarado, ¿eh? Está el freeze ahí, el freeze ¿Dónde te sentaste? ¿Dónde te sentaste? Pero este va con resistencia mágica Que flipas, el cabrón, ¿eh? O sea, como la resistencia mágica Que flipas, tío A ver Necesito apoyo aquí Bueno, un runic ahí Igual que yo, ¿sabes? ¿Necesitas apoyo? Ah, está bien He metido un muro En plan, no puedes pasar Perfecto ¡Socorro! ¡Si que necesita apoyo! A ver, no tienes mana Zila, viene Zila, viene Zila aquí Dios, tío, tío Socorro Están más muertos Estoy bien, estoy bien Te corto el murito Uy, que vaya daño Le he dejado ahí en un muro a la Zila En plan, hasta luego Se lo estoy explicando Se lo estoy explicando Explícaselo, explícaselo Que por qué no tiene que ir a por mí Y ya está, explícaselo Se lo estoy explicando Yo voy a pillar polinómico también Dios, ¿pero qué es eso? Tío, si lo han matado Un cat, eh, tío Pero por favor ¿Me dejáis hacer algo? Yo quiero poner muros Quiero poner muros Aunque sea ¿No tienes esto? La setup de muros No de reventar cabezas, gente A ver si os enteráis La idea era poner muros Voy por aquí yo Vale, yo voy por aquí A ver Nada, no, no voy paso ¡No llego! ¡No, rapidísimo! Dios, vea, reptilito también, tío, ¿no? O lo mata... No sé ¡Le he puesto un muro! ¡Socorro! Voy para allá, voy para allá Aquí está la setup de muros Esto es setup de muros, ¿no? Pues vamos a ponerle muros a este vulcan ¡El vulcan está huyendo! ¡Yo te sigo, yo te sigo! ¡Está huyendo! Vale, vale ¡Avure! ¡Que me mata! ¿Dónde está? Ahí, está corriendo como loco Yo creo que lo puedo pillar, eh Con mi uno Y bling, tengo No, le he llegado por poco Sigue corriendo, está loco Joder, a este paso le meto yo algo, tío No, no, le pillamos, le pillamos 100% Vale, tengo 10 de maná y le pongo un muro ¡10 de maná y le pongo un muro! ¡El muro ha llegado! ¡Yas! Ha costado, eh, me cago en Dios Era la persecución esta de la vida Que no sé por qué le hemos llegado a pillar, en realidad Y va como lento, él, andando Vamos a por él Vamos a por él Estaba mirando en plan ¿Me seguirán? Y sí, sí, sí ¿Haz presión? Ok, hago presión ¡Ayúdame! ¡Echo presión! ¡Socorro! La mato antes de que... ¿Tienes algo para este? Sí, sí, sí ¿Ulti? No, meto muro aquí Para que no pueda mirar ni... ¡Vaya! ¡Vaya obra arquitetónica ¡Pero anda para la izquierda! A ver, a ver, a ver A ver, eso es O sea, hoy el día sí Es la decadencia máxima, eh Debo decir Ha matado dos tenderetes Que había en la jugula Ha sido muy gracioso este equipo No a la venta y legal Creo que podríamos haber hecho Cosas mucho más graciosas Con los muros Como ahí al final Que hemos hecho muros O sea, muros por todos lados Que el tío no se puede mover, tío Creo que podríamos haber hecho Cosas más graciosas Con los muros Pero esta partida No tiene ni sentido, tío O sea, vaya... Va a destrozo el George, tío Va a destrozo Vamos a ver el daño el George, tío Quiero ver el daño el George El George se ha matado La cabeza a todo el mundo 12.000 de daño, tío 12.000 de daño Vaya tela, tú Y si estaba matando a todo el mundo De un cate, tío Vaya a destrozo Bueno, pues nada, gente Un poquito de muros, gente Para disfrutarlo Espero que os haya gustado Y divertido Y nos vemos En la próxima Clásico Hasta luego Chao Chao